Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22, en donde vamos a conversar con el destacado físico italiano Carlo Rovelli sobre los flujos del tiempo y el tonto de la colina. Es decir, vamos a ver cómo se expresa el tiempo en la naturaleza, en el cerebro, en la memoria y en la música en una canción como el tonto de la colina. Carlo Rovelli es un físico teórico y escritor italiano, pionero en la teoría de la gravedad cuántica de bucles, que intenta comprender cómo se vinculan las redes, los tejidos del espacio-tiempo, desde los niveles más pequeños de las partículas subatómicas hasta las escalas de las galaxias y los agujeros negros. En la emisión anterior conversamos con Rovelli sobre la dificultad de nuestra gramática para entender lo que sucede con el espacio y el tiempo más allá de nuestros sentidos. Hoy, en la parte final de esta conversación, nos adentraremos en la forma en que nuestros cerebros procesan la realidad física y el tiempo. Y, you know, this leads us again to the need of studying our brain. You wanted to be a neuroscientist. And Henri Marcram has said that maybe the future of physics could be perceptual physics in which the brain is incorporated in the study. You know, this is very important because it seems that we have to take into account this study of the brain. So this leads us to something that you talk at the end of your book, El Orden del Tiempo. You talk about how the investigation of nature of time returns to the exploration of ourselves. This reminds me of some words of Arthur Eddington. He said, we have found a strange footprint on the shores of the unknown. We have devised profound theories, one after another, to account for its origins. At last, we have succeeded in reconstructing the creature that made the footprint. And Lou, it's our own. And we could have, it's our own point of view, our different points of view, not only ours. You know, that's very interesting. Yes, I think, yes, absolutely. I like what you just said very much. I think that we should make an effort not to keep separate the various aspects of our understanding of the world. And we should remember that we are part of the world. We are not external observers of the world. We are part of nature, very complex, very complicated part of nature, very rich part of nature. We do a lot of stuff. We do many more things that by pen. But nevertheless, still a part of nature. But this is exactly the part of nature that we are. And the description that we give of nature is part of us at the same time. So I think that this idea of giving a description of reality from outside, which was a little bit of myth of science in the 19th century or in the 18th century, does not hold because nobody observed the universe from the outside. The universe that we describe is the universe described from inside, from ourselves. So we should have a language for describing the universe, which is how one part affects the other one, this relation between pieces. And our description of the universe is part of the universe, is our self interacting with the rest. And it should be fully aware of that. We are looking at reality from the inside, being part of reality. And so what we want, I think, is a way of thinking about nature that allows us, that allows the present of the observer, so we can close the circle. We can close the circle and say, this is how I understand nature. And within nature, I understand why there can be some special system, which are animals, or birds, or humans, who look at nature and see the nature in a way which is this way that I am describing. This closing the circle is, I think, what good physics, good science, good philosophy should teach us to do. We need a language that allows us to think as part of nature. That has been the intent of great novelists like David Grossman, who explore an intimacy that is not isolated from the world, what we could call a soledad acompañada. El estudio de este tejido de interacciones implica una narrativa que intriga a Robelli, en donde se entreveran la emoción y el fluir del tiempo con la búsqueda del significado del mundo que nos rodea. De este interesante tema hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección que nos abre a los relatos que teje la tecnología con nuestra querida compañera Aura López. Pues, querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, el gusto es mío. Oye, tú sabes bien que hay partidos políticos que son camaleónicos y que cambian de color, pero hay una interesante investigación que está tratando de ver cómo se da este tipo de cambios de color en camaleones robóticos, ¿no? Sí, justamente es la cápsula que les traigo el día de hoy. Lo que podemos apreciar en el video es un robot en forma de camaleón que está justamente intentando descubrir cómo puede cambiar de color. ¿Cómo sucede esto? Investigadores de la Universidad de Corea del Sur hicieron este prototipo y el robot tiene adentro unos sensores, tiene 10 sensores, que se activan con la luz. Y detrás de los fondos que estamos viendo, que son los colores, hay unos fondos preprogramados que justamente se activan cuando el camaleón robótico va pasando sobre estos, ¿no? La intención de estos investigadores es justamente usar esta tecnología para poder, por ejemplo, en algún momento usarlo en la industria de la moda, incluso con fines militares, que en mi caso creo que es algo como me parece desafortunado, porque imagínate ya en temas militares que se pueda usar esta tecnología camaleónica, me parece un poco como... Para mimetizarse con el entorno y no ser localizados. Sí, eso me parece un poco no adecuado, pero bueno, siempre es interesante ver cómo se desarrolla la tecnología y la ciencia. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el destacado físico Carlos Robelli sobre los flujos del tiempo y los relatos que tratan de capturar su sentido. Como de rayo con tintes verdes y dorados que tratan de iluminar los diferentes tejidos del universo y lo que significan, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Estamos conversando con el destacado físico italiano Carlos Robelli sobre los relatos que desarrollamos para entender el universo. Uno de ellos, fundamental, es el de la ciencia. Pero Robelli también nos habla de la importancia de la intuición y de los relatos que abren la complejidad emocional y espiritual del ser humano. En la primera parte de esta conversación, exploramos con Robelli el tejido de relaciones que nos permiten entender su mundo. Hablamos de su amistad con Roberto Calasso, un erudito en el estudio de los relatos míticos de las narrativas literarias. Calasso dice que un mito es una bifurcación en la rama de un inmenso árbol. Para comprenderlo, es necesario tener cierta percepción del árbol completo y de un alto número de las bifurcaciones que en él se esconden. Esta es una perspectiva que parece vincularse con la física relacional que investiga justamente Robelli, en donde se estudian las partes de un sistema más allá de sus formas aisladas. When you're saying that we are closing the circle, if we are stories made of ourselves, this is as the snake that bites its own tail. And in this way, we get back maybe to what is so interesting about your relationship with Roberto Calasso, and the importance of literature, the emotion of time and the flow of time, the emotion. Yes, yes, absolutely. I think that in the same sense in which I said before that a pen is not an entity, it's a combination of happenings, it's a sequence of a process, many things happening together. I think individual humans, women and men, are the same thing. So they're not entities, they're processes that happen. And if we think of ourselves in this way, I think first of all, it's easier to accept our reality, we're not outside nature, we're part of nature, we're home in nature, we're not strangers in this world, we're just a piece of this world. And this is reassuring, I think. But also, what makes us as human beings is not, it's also, but it's not mostly the fact of being rational, and being able to say, you know, five plus three is equal eight. And my reason, you know, this is correct, or that reason is a great thing. But of course, we should, you know, cherish reason is our fantastic tool we have. But that's not what we are. We are this push, this emotional ensemble that drives us. The process that we are is driven by emotions, not by reason. Reason is a way of a brain has to achieve tools and avoid making mistakes. Reason is what tells you, look, if you want to go there, and you walk there, there is a hole, you fall, you fall. So reason says don't go there, make the turn. But the reason you want to go there is your emotion, not your reason. Right? So the push is emotional. And so I think that I'm a rationalist, I believe in reason. But I think, unless we keep into action, the full emotional and spiritual complexity of ourself, we are sort of cutting us in half. And our body is the same thing as this emotion, is the same thing as our mind. And reason is a little bit of this, this ensemble here. And then we are waves, I believe. We're waves that do what they have to do, and then they dissipate, like all the waves in the, in the world. And this is fine. I think this is, this naturalistic view of ourself leads us serenity. It does not lead us, in any sense, the desperation that people blame science to bring. It's the other way around, I think. Science, like Lucretius wrote many centuries ago, is a way to take away fears, not a way to, to give us a sense of nothingness or anything like that. The universe is full of meaning, because we are meaning, because we are machines that produce meaning. That's beautiful. La ciencia, como una forma de quitarnos miedos y de encontrar sentido con la emoción profunda que da el entendimiento. Después del corte, conversaremos con el físico Carlos Robelli sobre esa extraña forma de encontrar belleza que se llama música. Robelli señala que no deja de sorprenderle que se pueda transmitir tanto significado en una estructura aparentemente sin sentido como lo es una secuencia de sonidos. Nos adentraremos en lo que le dice a Robelli la canción El tonto de la colina de Paul McCartney. De ello, conversaremos después del corte. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos muestra los distintos flujos y ritmos del tiempo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí, en Canal 22. Estamos conversando con Carlos Robelli, destacado físico teórico, autor de libros que son verdaderos ensayos poéticos y filosóficos sobre la ciencia. Robelli nos enfrenta a las paradojas del tiempo. Por ejemplo, que el tiempo discurre más lentamente para nuestros pies que para nuestra cabeza. O por ejemplo, tratar de explicar en 15 minutos que el tiempo no existe. Realmente plantear que en el nivel fundamental de la naturaleza no hay tiempo. Parece extraño. Y Robelli lo que señala es que esto es como cuando al observar en el ocaso que el sol desciende alegremente y desaparece poco a poco tras las nubes lejanas, de repente caemos en la cuenta por primera vez de que el sol no se mueve, sino que es la tierra la que gira y percibimos con los ojos locos de la mente todo el conjunto de nuestro planeta y a nosotros con él, girando hacia atrás, alejándonos del sol. Son los ojos del loco de la colina de Paul McCartney, que como los de tantos locos, ve más allá de nuestros adormecidos ojos cotidianos. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el llamado tonto? ¿Y quién es el sabio? Y vamos a terminar esta hermosa conversación recordando la canción de Paul McCartney, The Fool on the Hill. Oh, it's one of my preferentials. Since the song going down and the eyes in his head see the world spinning around. We are talking about life as a song, as a hymn that connect us with the mystery of rhythm and memory. There is a clear sense of passion for knowledge, art and ideas that you want to share. The young Carlo Robelli, the rebellious adolescent from the times of the hippies, is greeting you from the past that still is in your eyes, kindled with the courage to radically reinvent the world with the fascination of science. Finally, let's talk about how you relate to this spirit in the midst of our critical times. Well, thank you for saying that. I'm pleased very much you say that. A lot of time has passed since that young Carlo Rovelli, young Carlo hippie and rebellious. But I'd like to think that he will be happy to see me now. And I'm happy of seeing him. I'm grateful to that rebellious kid. I'm grateful that he had the courage to break, to go on the hill and try to see. I see the world in a different manner. Make mistakes, because we all make all sorts of mistakes, of course. But be courageous and follow passion and follow the desire, the curiosity, the desire to know more. I'm 64 and 65, and I am another great middle song when I'm 64. When I'm 64. All my friends came together and sang that song to me the day of my 64th birthday. So it was a lockdown, and I received a video with all my friends singing that song together from a distance. These are not easy times for humankind, I think. These are difficult ones. I look at these from an age. I'm not an old man. In the past, I would be an old man at 60. Nowadays, you're not yet an old man at 60s, because the life has become much longer, of the life expectations. But still, I thought when the COVID arrived, that this could have been the last years of my life, because many people my age died. And I look at the warming of the planet, of the ecological catastrophe, and I think this may well be the last part of the life of humankind is possible, especially because humans are so stupid to not taking the right term. I hope, I look around me, I see a humankind who is increasingly belligerent, one against the other one. And this saddens me a lot. I think that it's so obvious that we humans should share and collaborate, instead of trying to reinforce ourselves against the other. We should think in terms of co-creation, rather than in terms of competition. And I don't see that very much. I see it's not very much. So I look at the difficult time of humankind as a certain sadness. But on the other hand, well, this is nature. This is what is happening is happening. I try to do my best, but I live, I am serene, very serene about my life, about the long path from the young hippie of 45 years ago, 50 years ago. And I'm also serene about the end, which will come soon. And I take it as the right thing. I mean, life is wonderful because it's brief or it's long or it's whatever it is, but it's nevertheless wonderful, I think. And full of amazement and mystery, yes? Full of amazement and mystery. And I think that we, as humans, as scientists, intellectuals, we have understood something. And there's this wonderful thing that we can understand more. But we must be deeply aware of our limitation of the fact that most of nature is a mystery for us. It's an immense mystery for us, which is beautiful. And in Jude, it's still there, the leftist ideas to change the world and to see the part of the equation of Darwin that we haven't seen. Because, you know, when we talk about Darwin, we always say, oh, Darwin, the survival of the fittest. But we don't see that Darwin also said, we survive through cooperation. And this is an idea that you explored when you were a young man. So, Carl, yes? Yes, absolutely. Yes. Cooperation is what has created the life on Earth. Cooperation is what has created the humankind. All things we did, we have done together. My great hope is to go in that direction. My being leftist is that, after all. I mean, it's being against this idea that we should become stronger against one another. Nations should become stronger. Classes, groups should become stronger against one another. It's still a dream for me, of course. It's not anymore a dream that I could be, you know, a revolutionary that could help humankind in that direction. I can only write books and say ideas. Yes, but it's still a hope that humankind will become a little bit more wise. Yes, and share passion of knowledge and share passion of science that can transform in some way the world. Carlo Robelli, thank you. Thank you very much for your fleeting but meaningful presence in the eyes of the electric ship and of our Mexican audience. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Jose. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. My querida Miriam Moscona, qué gusto encontrarnos en la oveja que verdaderamente es una oveja eléctrica. Uy, más que nunca, Pepe. Oye, Miriam, háblanos de qué es lo que quiere decir un parpadeo cósmico. Bueno, mira, te voy a contestar con algo que dijo Einstein. Cuando estás con una bella muchacha, o bueno, en mi caso con un bello galán, un segundo te parecerá, más bien, una hora te parecerá un segundo. Si estás sobre rojo vivo, un segundo te parecerá una hora. Eso es relatividad, dijo Einstein. Y bueno, nosotros vamos a ver el gigantismo de lo pequeño y lo pequeño de lo gigante en relación con los cielos. Estos diminutos organismos son a veces conocidos como animales trompeta debido a su forma distintiva. Mientras que dos milímetros nos parecen enormes, la mayoría de los protozoos no pueden ser vistos sin la ayuda de un microscopio. Aquí vemos otros fascinantes organismos unicelulares. Fueron confundidos originalmente con esponjas carnívoras al ser descubiertas por buzos en la costa de España. Como cada año, en el aniversario del científico fundador de la taxonomía moderna, LINEO, el Instituto Internacional para la Exploración de Especies de la Universidad Estatal de Nueva York publica la lista de las 10 especies más interesantes descubiertas durante un cierto periodo. Entre los elegidos figura un foraminífero gigante descubierto en la cima de una montaña submarina frente a Cabo de Palos en Murcia. Y ahora, señoras y señores, el organismo unicelular más grande del mundo. La caulerpa taxifolia, esta notoria cepa criada para ser altamente resistente en cautiverio, fue introducida accidentalmente en el mar Mediterráneo. La supercepa invasora se extendió rápidamente, asfixiando a las plantas nativas y ganándose el apodo de algas asesinas. Esta alga resistente al frío y que se extiende con notable velocidad, ha tenido una serie de efectos negativos en el medio ambiente, como la destrucción de los hábitats de los peces. Y es la hora de los cantos cuánticos que aparecen en las nubes de la cabeza de nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, qué gusto encontrarnos en este espacio acompañados por la orquesta de la oveja eléctrica Einstein en los bongós, el gran físico Richard Feynman. ¿Y tú qué nos traes, mi querido Fer? No, bueno, pues una exploración, Pepe, sobre el universo, porque estoy muy asustado. Luego, yo tengo muy malos pensamientos, tú lo sabes, siempre he tenido que combatir esa parte de mi alma oscura, pero luego me doy cuenta de que todo lo real, todo lo que se materializa fue en algún momento un pensamiento, y entonces me preocupo dos veces más porque digo, ¿qué tal que en una de mis elucubraciones creo un universo sin querer? ¿Es posible? Y me pregunto, ¿quién fue el irresponsable que se puso a pensar en esto que ahora está? Por favor, sácame de esa duda. El universo es como un verso, sin anverso no un reverso, el universo se despliega y se expande sin esfuerzo, el universo es un sueño al que se lo lleva el viento, el universo es materia y la materia es pensamiento, no miento, no miento, no miento, no miento, es pensamiento, no miento. El universo es una idea que va cambiando de parecer, el universo no tiene idea de grande que es lo que quiere ser, el universo es un producto de una muy loca imaginación, que se lo sigue imaginando, ese es el chiste de la creación, es la creación, es la creación, es la creación, es pura imaginación, es la creación. Pandero, Pandero, Pandero. ¡Pura imaginación! Pandero, 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 Pandero.